¿Por qué me falta la fuerza para quitarme de en medio? ¿Por qué la voz se me quiebra cuando quiero dar consejos? ¿Por qué nunca estoy seguro de si lo que quiero es bueno? Porque desde niño he sido un perseguidor de sueños Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí A veces me pone triste saberme callar a tiempo Y tengo la lengua rota De tanto amor del silencio A veces digo quisiera A veces arrimo el hombro Y a veces escurro el bulto Y mi droga es el trabajo La familia y algún libro Y siempre tengo un amigo Que me da buenos consejos Preocúpate de tus cosas Y manda el resto a paseo Pero yo sigo aquí Pero yo sigo aquí Porque no tengo valor Para marcharme de aquí A recomponer las cosas Y hacer un mundo feliz Porque me hicieron así Porque no tengo por qué Y me da vergüenza Y me da vergüenza ser Izquierdista de café Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Y me da vergüenza